Mida la altura del tubo de la válvula de salida. Si es más grande, de 9 pulgadas, se debe cortar el tubo a 9 pulgadas. Retire el clip blanco de la válvula de llenado seguro. No remueva el clip de color verde, ya que éste sostiene la copa externa en la posición correcta. Gire el eje de la válvula de llenado a 1 cuarto para desbloquear el tubo telescópico y ajuste la altura de la copa externa. Ésta debe estar a media pulgada por debajo del borde superior del tubo de desbordamiento de la válvula de descarga. Después de ajustar esta altura, gire el eje de la válvula de llenado 1 cuarto de vuelta para bloquear el tubo telescópico y reinserte el clip blanco seguro. Si el tubo de desbordamiento es de 7 pulgadas y media o menos, usted tendrá que cortar el flotador que viene en una pequeña bolsa de plástico sellada. Este flotador trae una marca que indica el tamaño correcto y dónde se debe realizar el corte. También en esta pequeña bolsa de plástico hay una barra de sellado. Inserte esta barra de sellado por encima del depósito protector. Mientras mantiene la barra de sellado apretada hacia abajo, presione el flotador hacia arriba para que se unan. Una vez la válvula de llenado está firmemente montada en el tanque, puede conectar la cadena de la válvula de llenado a la manilla de descarga. Retire el clip metálico de la cadena de la válvula de llenado. Presione hacia abajo en la manilla de descarga y coloque la cadena en el orificio más cercano a la manilla de descarga. Coloque el clip metálico alrededor de 6 eslabones de la cadena por debajo del agujero interior. Fije el clip metálico en la manilla de descarga y corte el exceso de la cadena, dejando al menos una pulgada de cadena al cortar. Conecte la manguera blanca desde la válvula de llenado hasta la válvula de descarga salida. Después de conectar el suministro de agua, la válvula de llenado con protector se apaga siempre y cuando el tanque esté completamente vacío. Presione y mantenga hacia abajo sobre la marca X, que está ubicada en el brazo de la válvula de llenado, hasta que se vea el depósito protector vacío completamente de agua. Revise el nivel del agua en el tanque, para estar seguro de que esté alrededor de una pulgada o más por debajo del tubo de desbordamiento. Cuando se realice la descarga de agua, asegúrese de que el flapper se levante correctamente y que la cadena de la válvula de llenado active la válvula de llenado. Siguiendo estos pasos, la instalación estará completa.